¡Hola Happy Friends! El día de hoy vamos a estar haciendo regalos de San Valentín que se pueden malinterpretar como una broma, para que des un obsequio de una manera muy original. Y para la primera idea vamos a estar utilizando una caja de cartón, también vamos a doblar una hoja a la mitad y después vamos a marcar la mitad de un corazón. Este lo vamos a ocupar como una plantilla. Ahora lo vamos a posicionar encima de nuestra caja, escogeremos la parte más bonita de nuestra caja y ahora vamos a marcarlo con un plumón. Luego utilizando un cúter o exacto vamos a recortar esto. Y vamos a embellecer nuestra caja utilizando pintura. Puedes hacer un diseño bastante rebuscado o también puedes hacer algo simple como lo que estoy haciendo yo y estoy pintándolo de color azul. Y estoy agregando otro tono azul más fuerte en las esquinas. Y por último le estoy agregando unos pétalos pequeñitos en color rosa alrededor de todo el corazón. Te recomiendo que pintes la caja del color favorito de la persona que le vas a regalar este obsequio. Ahora vamos a estar utilizando papel china que es este papel súper delgadito. Vamos a marcar cuadrados y tienen que ser del mismo tamaño de la caja. Yo voy a estar utilizando tres. También voy a recortar otro pedazo de papel china y lo vamos a doblar de esta forma y ahorita les voy a decir que vamos a hacer con esto. Lo primero que vamos a hacer es ponerle cinta adhesiva alrededor de este papel china. Y ahora sí vamos a escribir un mensajito. Puedes poner 14 de febrero, te amo, cualquier frase cursi. O en mi caso estoy poniendo empuje aquí. Y esto quiere decir que tiene que romper este papelito para que salgan las sorpresas. Ahora sí, colócalo en la parte de adentro de la caja. Pégalo bastante bien con cinta adhesiva. Y ahora vamos a ponerle cinta adhesiva a otra capa y también ponle otro mensaje que diga otra capa más. Que la gente sepa que tienen que ir abriendo capa por capa. Lo padre de esta idea es que la persona va a tener regalos por secciones. Por ejemplo, en la primera sección estoy poniendo juguetitos. En el segundo estoy poniendo caramelos. Pon sus favoritos. Y por último estoy agregando un accesorio que es esta bolsita en forma de oso. ¿A poco no está súper adorable? Y este lo vamos a poner al final. Y ahora sí, con el papelito china que habíamos doblado anteriormente lo vamos a recortar de esta forma. Y después lo vamos a despeinar. Este va a ser como el relleno de cada sección. Yo decidí ponerlo en la parte de en medio. Y en el primero voy a estar poniendo bolitas de unicel. Y digo que es como una broma porque es un poco chocante recibir una caja que tenga estas cositas porque salen volando a todos lados. Pero bueno. Cierra la caja. Y listo, hi friends. Esta es la primera idea. Y ahora sí, la persona que le regales esto tendrá que abrir capa por capa. Y será un poco frustrante porque todo va a salir volando. Aquí tenemos una LOL Surprise Little Sister. Tenemos un unicornio que es un bálsamo labial. Y vamos a ver qué hay en la segunda capa. También puedes agregar fotografías o cosas que los unan mucho a ti y a esa persona. Y por último, el regalo más grande. Para la segunda idea vamos a estar haciendo un juguete súper divertido para este San Valentín. Y vamos a estar utilizando foamy moldeable o cualquier pasta que seque. Lo vamos a estar utilizando como molde. Y en este caso vamos a hacer un corazón. Estoy utilizando mis dedos pero tú también puedes utilizar cualquier otra herramienta para facilitarte este trabajo. Moldealo lo más bonito posible porque bueno, este va a ser como que un pequeño detalle que le puedes dar a cualquier persona. Creo que es un regalo bastante original. Ahora voy a tomar otro foamy y voy a estirarlo hasta que quede como una tira bastante larga. Lo vamos a poner en la parte de abajo. Y voy a tomar un palito de brocheta y lo vamos a colocar en el centro. Y queremos que este palito haga el molde. Ahora en agua vamos a agregar un poquito de colorante. Y también vamos a estar agregando grenetina que es gelatina sin sabor. Vamos a agregar bastante. Primero agregué esta porción. Calenté el agua. Lo revolví hasta que se deshicieran todos los grumos. Y volví a hacer esto. Ahora vamos a vaciar toda esta mezcla sobre el molde que ya habíamos hecho anteriormente. Se ve súper padre, ¿no? Vamos a dejarlo enfriar un rato y cuando salga se verá algo así súper padre. Con mucho, mucho cuidado vamos a ir despegando primero el foamy y después vamos a ir abriendo toda la figura. Si tú quieres que tenga bastantes colores puedes hacer varias mezclas e ir agregando uno por uno. Pero yo quería que se viera súper romántico y pues el color rojo siento que es un color característico del 14 de febrero. Así de esto es súper relajante, se los juro. Y tarán, ya tenemos el juguete. Solamente vamos a agregarle la cosita con la que se sostiene en la mano. Vamos a dejarlo secar. Después le haremos un agujero. Pégalo muy bien. Y listo, ya tenemos nuestro juguete. ¿A poco no está súper bonito este corazón pegajoso? Y por último vamos a hacer un slime con un pañal. En serio, vamos a hacerlo con un pañal. Lo primero que vamos a estar haciendo es abrir el pañal con mucho cuidado y le quitaremos toda esta parte de adentro que es obviamente este gel que se activa con el líquido, por no decir pipí, de los bebés. Pero nosotros le vamos a agregar agua y te darás cuenta que se comenzará a formar como en un gel. El siguiente paso es agregarle pegamento. También le puedes agregar colorante. Y vamos a ir mezclando todo esto. Si quieres que esté más suave, también puedes agregarle crema para manos. Espuma para afeitar. Ah, y que no se te olvide el activador para que este se convierta en un slime. Y listo, hi friends. Así es como nos quedan estos slimes. ¿A poco no está súper padre? La textura es súper distinta a todos los slimes que he hecho y la verdad me encantó. Puedes mezclar varios colores y vean qué bonito se va formando un nuevo color. Y para darlo como regalo, puedes darlo de la manera que tú quieras, pero yo lo voy a estar guardando en esta bolita de las LOL Surprise. Y también voy a regalar la muñequita. Y lo padre de esto es que la persona que le dé esto tendrá que buscar la muñequita entre todo el slime. Y de cierta forma también va a ser una broma. Y listo, hi friends. Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo con mucho gusto los veo en el próximo video de este especial de San Valentín. Bye. Chau. 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 Chau.